¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, de hecho estamos precisamente en Playa Cabancha, donde se registra esta agresión durante la jornada de ayer a eso de las 5.30 de la tarde, en donde se logra apreciar, gracias a algunos registros captados por los teléfonos celulares de algunos testigos, y por supuesto también por las cámaras, quiero decir, de seguridad del propio municipio de la ciudad de Quique, que da cuenta entonces de esta brutal agresión que sufren dos funcionarios policiales que participaban de un control de identidad. Todo esto se origina, se gesta a raíz de la denuncia que realiza una transeúnte a estos dos funcionarios policiales que estaban realizando algunos patrullajes preventivos en el sector de Playa Cabancha, en donde les señala que un grupo de alrededor de cuatro personas estaba comercializando drogas. Es ahí entonces que los funcionarios policiales identifican a este grupo, se acercan y les exigen sus documentos para realizar entonces este control de identidad, algo a lo que evidentemente estos sujetos, todos adultos mayores de nacionalidad venezolana se rehúsan. Incluso uno de los funcionarios policiales intenta reducir a uno de estos sujetos que importaba una especie de banano, en donde estarían entonces guardadas estas drogas que estaban comercializando. A raíz de estas situaciones que las personas que acompañaban a este sujeto, para evitar que fuese detenido y sobre todo incautado este banano, comienzan a agredir a los funcionarios, primero con gritos, luego con empujones, pero la acción más grave, sin duda, es la que realiza uno de estos sujetos, quien por la espalda termina golpeando, aparentemente, y según también lo que señala el Ministerio Público, con una manopla, con un objeto metálico. Quiero decir, a uno de los funcionarios policiales que, a raíz de la gravedad de la herida, resultó con lesiones de gravedad, para ser más precisos, con una fractura nasal y también con una fractura dental. Otro de los sujetos que participaba entonces también de esta compleja situación, toma el banano y sale corriendo. Sin embargo, lo que no sabían y con lo que no contaban estos sujetos, es que estaban siendo monitoreados en todos momentos, también por las cámaras de seguridad de la propia comuna de Quique, y allí entonces, tras un rastreo y tras coordinación, efectivamente, con otros funcionarios policiales que se encontraban en la zona y que concurrían, efectivamente, a este operativo policial, finalmente logran la captura de estos cuatro sujetos, cuatro adultos mayores, como les mencionaba anteriormente, todos de nacionalidad boliviana, tres de ellos, de venezolana, quiero decir, tres de ellos, incluso de manera irregular en nuestro país. Pudimos obtener declaraciones durante esta jornada de algunos testigos, efectivamente, que presenciaron este brutal golpiza, este brutal ataque, entonces, en contra de los funcionarios policiales, y los invito a que escuchemos parte de aquellas declaraciones. Es que ayer lo que pasó es que uno de los transeúntes había denunciado a carabineros que había visto por arriba que estaban vendiendo drogas, y en ese momento carabineros fue a hacer la inspección, y habían como cerca de ocho así, extranjeros, venezolanos, y ya, yo creo que ya las imágenes mostraron todo lo que pasó, y lamentablemente es como que algo irrepudiable. Ayer llegaron con manoplas, o sea, con drogas, y le hicieron un control de identidad, y al hacer el control de identidad, se le tiraron a los carabineros, los empezaron a agredir con manoplas en la mano. Fue horrible, lo que se vio fue horrible. Bueno, efectivamente, se logra la captura, entonces, de estos cuatro sujetos, quien a esta hora, incluso ya se está realizando la audiencia de control de detención en donde están siendo formalizados dos de ellos por la venta ilícita de sustancias en pequeñas cantidades, y también, efectivamente, por esta golpiza, por estos golpes que efectuar entonces en contra de los funcionarios policiales en esta audiencia que aún se está realizando y que se está llevando a cabo, el fiscal ya ha solicitado de manera anticipada la prisión preventiva para los cuatro, para cada uno, entonces, de estos imputados. Una situación que, en las propias palabras del alcalde de la comuna de Quique, ha rebalzado el vaso, según lo que ha señalado el propio Edil, quien incluso tras esta situación, tras esta grave golpiza entonces que sufren los funcionarios policiales, decidió durante la noche, durante la madrugada, tomar un vuelo directo a la región metropolitana. Él se encuentra a esta hora en La Moneda, reunido con algunas autoridades principalmente, y según lo que hemos podido recabar con la subsecretaria de Prevención del Delito, se está determinando si es que también podría tener algún tipo de reunión, quiero decir, con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para hacerle ver la situación que está ocurriendo acá, principalmente en el sector de Playa Cabancha, porque hemos conversado con algunos vecinos y también algunos turistas que han llegado hasta acá, hasta la región de Tarapacá, en donde nos señalan que este sector, lamentablemente, ha sido escenario de diversos ilícitos delitos, por ejemplo, como lo que ocurrió ayer en la venta de drogas, también algunos robos de especies de vehículos, ya que esto ocurre en la costanera, y acá se estacionan varios automóviles, y sobre todo también estos robos con sorpresa, los denominados lanzazos, en donde bandas delictuales roban las pertenencias de los transeúntes que transitan entonces por este sector. Escuchemos precisamente qué es lo que fue, lo que señaló el alcalde de la comuna de Iquique, y por supuesto también la declaración por parte de carabineros, quien condenó y tildó a esta agresión como un cobarde ataque, entonces, en contra de los funcionarios policiales. Los hechos acontecidos el día de ayer, son ya las gotas que regalse el vaso, la agresión que a carabineros en Playa Cabancha, en la tarde, bueno, totalmente repudiable, y se necesita una intervención mayor por parte del gobierno de Chile, y en eso estoy yo acá en esta mañana, de tratar de visibilizar algo que lo estamos repitiendo hace más de un año, y tuvimos que llegar a la Corte Suprema para que el gobierno entienda que tiene que tener acciones especiales con la ciudad de Iquique, con el norte, con la región de Tarapacá. Frente a estas situaciones, vas a tener mano dura, y resguardará, por sobre todo, la integridad del personal que presta servicio, y sobre todo aquel que es agredido en forma cobarde, como fue en esta oportunidad. En ese sentido, vamos a explicar los máximos medios que estén a disposición de carabineros con la finalidad, primero, de resguardar la seguridad en el área de operaciones señaladas, y al mismo tiempo, reforzar la sensación de seguridad a los vecinos del lugar. Bueno, tras esta brutal agresión, ambos funcionarios fueron derivados hasta el centro asistencial de acá, de la ciudad de Iquique, pero debido a la gravedad de las lesiones que presenta uno de estos funcionarios, debido a este golpe que ustedes pueden apreciar en este registro, en donde, según lo ha señalado la Fiscalía, habrían utilizado uno de estos sujetos, una manopla para golpear al funcionario policial. Deberá ser trasladado, según la información que hemos podido recopilar, hacia la región metropolitana, hacia el Hospital de Carabineros, en donde deberá ser intervenido quirúrgicamente, porque, como les comentaba anteriormente, sufrió una fractura nasal y también una fractura dental, producto de la gravedad de esta agresión. Quien también se refirió a este hecho ocurrido durante la jornada de ayer fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien ya ofició y adelantó que, independiente de lo que ocurra en la audiencia de control de detención, en donde ya se les está formalizando a estos cuatro individuos, ya va a solicitar la expulsión de cada uno de estos individuos. Recordemos, son cuatro hombres, todos adultos mayores de nacionalidad venezolana. Tres de ellos les comentaba que se encuentran de manera irregular en nuestro país. Y él ya ha señalado que va a solicitar entonces que se oficie, que se inicien todas las diligencias para lograr la expulsión de estos cuatro sujetos. Escuchemos precisamente qué fue lo que señaló Rodrigo Delgado. El sargento, al igual que su compañero de servicio, y al igual que muchos carabineros y carabineras en la región de Tarapacá y a lo largo de todo Chile, estaba en medio de un operativo policial. Y esto es muy importante porque a veces los análisis se hacen por separado y es tremendamente relevante indicar que estaba haciendo un operativo en base a una denuncia de tráfico y consumo de droga. Además de condenar el hecho, ya he dispuesto al delegado presidencial que acelere todos los trámites para poder tener el decreto de expulsión lo antes posible de estas cuatro personas. Bueno, quien también salió a condenar esta agresión en contra de los funcionarios policiales fue el presidente electo, Gabriel Boric, quien durante esta jornada en la denominada Moneda Chica se refirió lamentablemente a este episodio que se registra durante la jornada de ayer en donde estos dos funcionarios se resultan lesionados, uno, con heridas de gravedad producto de las fracturas que sufrió a raíz de este brutal golpe que recibe por la espalda. Cabe señalar y recalcar también a manos de este sujeto. Escuchemos precisamente qué fue lo que señaló el presidente electo. Miren lo que pasó con Carabineros que están pegando. Lo de ayer fue inaceptable. Claro, por favor, presidente. Y en Santiago, estamos muy inseguros en Santiago. ¿Con el Colombia? Alec, en todas partes, en todas partes el tema de la seguridad es prioritario para las familias que quieren recuperar los barrios. Claro, lo hemos conversado con el general director de Carabineros. Bueno, tras que se conociera y se divulgara este registro a través de diversas redes sociales, esto conllevó a que diversos vecinos de acá de la comuna de Quique concurrieran hasta la prefectura de esta ciudad para prestar y presentar su apoyo a los funcionarios policiales. Un grupo de vecinos entonces que llegaron a la unidad policial se reunieron efectivamente en las afueras para entonces prestar toda la colaboración y el respaldo necesario a raíz de esta brutal agresión. Escuchemos parte de algún ambiente que incluso se pudo registrar durante la jornada de ayer. Vamos a seguir entonces muy de cerca a los resultados de esta audiencia de control de detención en donde ya se les ha formalizado entonces como les comentaba anteriormente a estos cuatro sujetos dos de ellos por la venta ilícita de sustancias en pequeñas cantidades y por supuesto al resto a los cuatro en total por la agresión en contra de estos funcionarios policiales y por supuesto también vamos a seguir muy de cerca estas declaraciones que efectuó el ministro Delgado que tiene que ver básicamente con la solicitud de expulsión de estos cuatro entonces hombres adultos de nacionalidad venezolana si cero respeto también por las policías son situaciones que lo comparamos con otros países Estados Unidos por ejemplo sería imposible de ver habrían sido reducidos inmediatamente probablemente falta ahí quizá algún protocolo como uno no se va a sentir tira e